Babel contra Jaret. Huele bebé. Te lo estoy dejando difícil, ¿verdad? Estos son los que me importan. Ya huele bien. Está nervioso, tiene risa de... No, por supuesto que no. ¿Sentías el mismo nervio que tirar un tiro libre o no? La verdad, no. Se me hace quedar mejor para el tiro libre. Aquí ya estoy nervioso, no es cierto. A mí me tocó waffles integrales de avena quaker. Cocino de vez en cuando, lo básico. Tampoco soy un chef, ¿no? Pero trato de hacer algo para alimentarme bien y, sobre todo, ayudar también en casa, en las labores. Bueno, empezamos. Acá le vamos a mezclar todo. Esta es la harina integrada. La avena quaker. O quaker. No, no. ¿Esto quieres que le dé una cortadita o así, tal cual? Así, todo se va... Se va a mezclar. Se va a mezclar. Esta es la estética. Deja que lo haga ahí, chef. Hay que dirigir la orquesta. ¿La cancha cómo te mandaba? Jaret, para acá, para allá, entonces... Bueno, entonces vamos a ponerle canela. ¿Vas a poner mucha canela o poca? Toda. Es buenísima. Es buenísima. Y la leche. Sague. Saguinho. Por favor. Eso, mira. Ya tenemos acá la mezcla. El tocino es bueno, pero para los atletas es muy malo. Mucha grasa. Para nadie. Lo voy a eliminar. Así como nos eliminaste en el mundial, elimínalo. Te saliste cuando estaba el momento más difícil. Oye, esto no está calentando, ¿eh? Un poco. No, no, no. No, no, no calienta. Vamos a improvisar. Vamos a improvisar. Vamos a improvisar. Vamos a improvisar. No, este ya no es waffle. Va a ser pat cake. Pancake. Va a ser un pancake. Vamos a hacer un pancake. Ahí está. Con eso tenemos... Al centro no lo muevas mucho. Así, nada más que se vaya poniendo solito. Échale. Vamos a intentar. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Solo muñeca, solo muñeca. No. A ver, quiero ver. No. Ay, ya no quiere. ¡Bien! ¡Bien! La verdad es que tiene puntos a favor porque en la cocina te encuentras siempre con problemas. Hay que improvisar. Ya hay que improvisar. Oh, mira, a Jared ya se le está antojando. Mira. Ahora le vamos a poner un poco de mermelada. Mira, la mano suelta la tiene. A decorar un poquito. ¿No? Bienvenido. Bienvenido a esta cancha. La cancha del sabor. Espero que no sean tan fuertes, enérgicos. A mí me tocó hacer waffles con avena quaker. Pero tuvimos imprevistos, ¿no, Poncho? Es correcto. Entonces, sí, nos tocó hacer unos pancakes. La verdad, aquí aprendí bastante. Aprendí a mover. La paramaya ayuda al sabor, ¿no? ¿Sí? Sí sabe el... El saborcito del plátano. El plátano. La fresa y se siente... Un dardo venenoso lo que aventaste. Pues bueno, por diferencia de tres puntos... ¿Y quién avanza? A la próxima etapa. Muy bien. Es... La clásica. ¡Pabel! Bien, bien. Hoy me tocó quedar eliminado en la primera ronda, ¿no? Habría que preguntar en qué se basaron. Digo, mi competidor tuvo algunos inconvenientes. Que había sido un platillo y no funcionó. En su conciencia lo llevan si es que no hicieron las cosas bien, ¿eh? Pues llegó el momento de cocinar con Jorge. Esa es la receta de la mamá Lucy. Mi mamá. ¡Bienvenido! El ganador es... ... Y... ... ¡Bienvenido! Gracias.